...algo que me regalara mi compadre Jorge Tosky del supergrupazo Los Chupetones para que la estrenáramos en este programa, aquí claro que sí, en esta noche aquí en Los Reyes Clanes y Salsa Vamos a ver el tema que nos dice el valsolidero de la nueva versión, pero díganles con quién... El pati, pati chulo ¡Vienen los amores! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Que vengan las guitarras! ¡A bailar! ¡Una cumbia chingona! Esta noche en Los Reyes El sonido carrusero de mi compadre Andrés Llegó la dinastía Mendes, qué bonitas manzas niños Vamos a bailar pareja, parejita Andrés y su señora madre La señora Yolis Hoy nos acompaña la señora Yolanda Échale sabor Vaya ¿Qué dices? Ya ven los mames Para Mari Rubles Jorge Lalo Ese es bambino para Lauro Para Duy el famoso bamboleo Para Fli y Chucho Oso Loba Agustín El Chetos Llegó el Rayas Giovanni Abel Ese Memil Chapis Lázaro Para Chimis Vengas Ese enano Para La Loca Hasta el cielo Esos carnalitos presentes Lágrimas y Rafita Qué bonito tema Cumbia 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 Una de las cumbias que se va a el éxito señoras y señores De la cúspide de la mamá Me tengo que estar dorciendo Ingeniero Eso Los niños Cumbia Uy si Manolo Para Juancho José y el famoso singo En el lindo serie Para Bichu y la cuenche Choforretas Sacalitos de Smoky Para Adrián y Ala Esclavichillo Pollo Gasper y Martín La Flaquita Para Chismi Los Reyes Granes y Salsa Como dices Ay 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 mi madre Mira el sabor Cumbia Cumbia Dale cumbia en general Cumbia 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 Los pitufos mis aijados Pitufos malos Esos son los hamburguesas para Luis Juanito y Omar Para Lachis y Luz La Familia Mexicana Los Reyes Granes y Salsa Oye como dice Toda la organización Misteriosa Mis aijados Los Reyes Granes y Salsa Los más pedazos Es igual Pinche pájaro Piolín 100% Carrusel Y Samurai Ay puto Yo soy Carrusel De corazón Venga el sabor Todos los misteriosos Pásenla Antonio Los pitufos Ese pollo Es Santa Marta Mis aijados Hagan paso Ya digo el barrio Más maldito Campuila Niños malos La gran familia mexicana Mis aijados Sabor El famoso pony Primo loco La gran familia mexicana Misteriosos El famoso tío Dale bonito El nombre del teléfono Para quien Ya ni ves Todo misteriosos A la unión americana Y el sonido Carrusel Dale bonito Ingeniero Henry Méndez Uno de los más Pelotes de los reyes De los de los más Chicones Mi compadre Henry Méndez Mi primo Mi hermano Mi cuñado Ya no sé Ni mayate Ya no sé Qué eres Ay güey ¿Cómo dices? Sabroso Vamos a hablar Evelyn La linda Sin corazón La presentas Con mi compadre El tío Para el tío Y Laurita Ay güey La familia García Siempre contigo Mami chulo Andrés Gaona Mi sobrino Vamos a hablar El papi Papi chulo Vienen los rambores Ingeniero Que venga el sabor Llena de ahí Qué bonito se escucha Hoy Somos y serenos Niños con Nunca desapareceremos Para Luis y Manolo Guanchito Para Toño y Vichino Garlinos El chico Scrapi Choboretas Y Martín Alani Y la famosa Mamburguesa Smoke Y Sobe Sidi Cholito Para Gasper Y Lumi Y Asmi Los reyes Gran y Chisal Los primos Lopos Miseriosos La gran familia Mexicana Carusel Oye Carusel Al salir de mi casa Mi casa me dijo Lleva tu rosario Y vas a representar A tu adictito Tu pinche barrio Toda la dinastia Mende Mis aijados Llegó la banda De los mayates Tiene sabor Los chiquitones Oh my god Como dice Ya viene mi compadre Angelito Campos Después de esta rola Señores El pati Pati Chulo Vamos y caballeros Vamos a una pausa Regresamos Quiere con usted De la presencia De la participación Angel Campos El sonido Campos Si Seguro Vamos de regreso El sonido Carusel Barrio Loco Capul La gran familia Mexicana Lalito Rufles Mumia Para el Pinky Chomis Con lo que faltaron La gran familia Mexicana Hoy No te despegues En unos instantes Regresa el señor Ramiro Carrera Y su sonido Carusel Carusel